Óyeme, este año muchos usamos el tiempo de estar en casa para reinventarnos, pero tú sabes quién se reinventó de verdad, el Black Friday de Walmart. Este año Walmart te trae tres superventas de Black Friday durante el mes de noviembre con cientos de ahorros exclusivos en tienda y los Hot Items, artículos exclusivos que reservas online y pagas y recoges el día de la superventa. Visita walmartpr.com diagonal superventas para que conozcas los detalles y protocolos de seguridad. Termina el año ahorrando con más conveniencia y seguridad en las superventas de Black Friday de Walmart. Oye, y hablando de reinventarse, nosotros tenemos esta sección que son las personas que perdieron el trabajo, que se quedaron sin empleo, que se quedaron atrás por esto de la pandemia y nosotros le estamos dando una oportunidad aquí en Puerto Rico, Ghana, para que promocionen su producto. Este es el caso de Limbers by Carla. Carla y José son una pareja del pueblo de Trujillo Alto. Se vieron en la necesidad de reinventarse cuando José quedó sin trabajo a principios de la pandemia. Con la receta aprendida, gracias a Tío Candy de Utuado, crearon Limbers by Carla. Trabajan 17 sabores de Limbers tradicionales y cremosos. Cuentan con delivery y los puede conseguir en Facebook e Instagram como Limbers by Carla. Ya, Sudeli, ese es de coquito. ¿Está bueno? Ese es el de coquito. Oye, Ale, y pueden ordenar ahora a 415-7633, 415-7633. Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo, Sudeli, este domingo un mano a mano de chiste. Tengo un mano a mano de chiste. Y tengo a... Oye, Tatín, ¿te preparaste para el chiste de este domingo, papá? Sí, señores, estamos preparados para el festival de la comedia del chiste. Este domingo. Este domingo. Y no te copies mi chiste, ¿sabes? No, 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 no. No te copies mi chiste, te estoy velando. Mira, para informarte que le dice la maestra al nene en la escuela. Si yo tuve un sueño de ser rica antes y ahora de ser hermosa, ¿qué sería? Y el nene le dice, maestra, mucha imaginación. Usted es muy fea. Te digo a la maestra, ay, 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 ay. Algo así te tengo preparado para el festival. Yo tengo uno, pero lo que pasa es que lo que tengo es uno solo y lo estoy guardando para el domingo. Mira, un saludito a Zulma y a Mari que nos están mirando que son locas contigo las dos. De verdad, un saludo allá, seguro que sí. Oye, y a mis amigos que siempre me dicen, oye, Alex, ¿dónde te conseguimos en las redes sociales? Mira, usted busca en Facebook, Alex DJ Gana. Así bien facilito, dele like. Búsquelo ahora mismo, Facebook, Alex DJ Gana. Así bien facilito. Bien facilito. Tatín. El domingo. Este domingo, el mano a mano. Alguien más va contra nosotros. Mira, este domingo, este domingo son dos horas de 7 a 9 de la noche porque el pueblo lo pidió para que usted se quede en la casa tranquilo. Y va a estar con nosotros a cantar y a bailar. ¡Joseph Fonseca va a estar con nosotros! Y como siempre, lo que le gusta a todo el mundo, el pico a pico, los trovadores vienen por los mil dólares. Mirale, yo he traído, mirale, yo he traído el mejor chiste para el domingo que te voy a retar. ¡Dale, compadre! Para la música, Tatín, ha chiste mejor, ha chiste, ha chiste, ha chiste, ha chiste mejor. No, no. ¡Se huyó, se huyó, se huyó! Lo estoy protegiendo, Adolfo, estoy protegiendo a Tatín. Estoy protegiendo a Tatín. Óyeme, Tatín, pues este domingo de 7 a 9. ¿Qué más vamos a tener? Óyeme, y productor, este sábado, este sábado yo voy a estar a la una de la tarde, yo creo que tengo por ahí, a la una de la tarde, yo voy a estar en el estacionamiento de Plaza del Caribe en Ponce, con un bingo gigante, pero escúchame bien, drive-in, no se tiene que bajar del carro, con todos los protocolos. Vamos a jugar bingo, voy a tener, mira, televisores, microondas para regalar, la licuadora. Tengo un montón de premios, escúchame bien, tengo 180 espacios, los primeros que lleguen son los que entran, por esto del distanciamiento lo tenemos que hacer así, pero lo más importante que es un bingo, va a ser en el estacionamiento de Plaza del Caribe en Ponce, este sábado 14 a la una de la tarde. ¡No se lo pierda, señora! Está bien chefe, bien chefe, Adolfo, porque no se van a tener que bajar del carro, tú sabes, te acuerdas que lo hacíamos fuera, ya había mucha gente, pero con esto del COVID tenemos que reinventarnos y la gente la va a pasar bien y los viejitos pueden pasar, los vamos a acomodar en los carros y entonces del mismo carro yo le voy a regalar unos cartones de bingo que son desechables, o sea, yo se lo doy y eso es para él, se lo voy a regalar y no tenemos que hacer, ni tocarnos, ni tan siquiera se tiene que bajar del carro, el si el no, no lo puedo hacer y entonces yo voy a estar allá y les digo, pues mira, canto el bingo y si alguien dice bingo, toca la bocina, verificamos y yo le pongo el televisor o el microondas en el baúl y seguimos, este sábado a la una de la tarde, bingo gigante con Alex y Jay, yo voy a estar allí en Plaza del Caribe en Ponce, pero es algo bien importante que solamente hay 180 estacionamientos, los primeros que lleguen son los que van a jugar, así que porque no quiero que lleguen allí y después se molesten o algo, 180 espacios los primeros que lleguen, así que los primeros 180 que tengan se van a jugar con nosotros el bingo por un montón de premios este sábado en Plaza del Caribe en Ponce, yo voy a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana, vengo ya, vengo ya. Esto sigue, versión extendida.